Que este mensaje llegue a cada mujer del mundo. Amo mi corazón. ¿Por qué creen que pusieron a un hombre para que nos hicieran? Porque a veces ganamos más poder a un hombre que a nosotros. Y porque si os he dicho la palabra de amor, a veces no es una palabra fuerte. A veces no es una palabra que viene tú a través de los pensamientos. A través de tus pensamientos, tú decides qué es mi mujer para ti. Qué significado le das. Cómo yo me va a ir. Y no puedo reconer a un hombre, como si se le haces un guapo, o un hombre alto, o un hombre suave de sí mismo. Para que venga y le diga lo que va a dar. A veces, cuando no estamos reconciliadas con nosotras mismas, hay que decir. Y yo no me como que, como que a última vez que van a descargar, es que se conectaron. Y ya, por fin nos encontramos. De eso te amo. A veces, cuando no tenemos ese encuentro, buscamos a un hombre que nos venga a decir todo esto, para yo creer, venga, y para sentir que vale la pena. ¿No? O les invito a que se queden con el mensaje. Pero que ustedes se lo crean. Que no tienen que tener un hombre a su lado que venga y le diga todo esto. ¿No? ¿No? Ok. Porque acá es que son los pensamientos y atraemos a las personas de autoconestación. A veces, por cierto. Hasta que di... ¿Cuál es la otra persona? ¿Así? Hasta la vida. ¿Cómo actúan? El deseo del cerebro es protegerte por sobre todas las cosas. Y nuestras células obedecen a la orden de nuestro cerebro. Acumular grasas y líquidos a toda costa. Y evitar que esta grasa se queme o desvijude. Es por eso que nos cuesta tanto perder peso. Y en lo que logramos bajar unos kilos con gran esfuerzo, inmediatamente los recuperamos y en mayor cantidad. Ok. Y la respuesta que creo que no se alcanza a ver. Bueno, pero es una mamá que le está poniendo rodilleras. Le está poniendo rodillas. Le está poniendo un casco. Porque la niña quiere patinar. ¿No? Efectivamente, el cerebro siempre nos va a proteger. En terapia, ¿qué? ¿Desde cuándo? No, no, no. Oye, vete que me acabo de dar cuenta que esto... ¿Qué pasa cuando alguien tuvo un accidente y vas al hospital y lo visitas a tuya? ¿Cómo fue? Ya sé. O, o sea, todo fue. O luego, cuando van los policías más que de reporte, todo eso, porque no se ponen de nada. Y todos los familiares, ¿verdad? ¿Es que morían? No, pues no me acuerdo. Porque el cerebro siempre te va a proteger. Siempre. O sea, va a buscar la forma de siempre protegerte. Por eso les pregunté al inicio, ¿ustedes cómo se habían sentido? Porque, aunque yo les de toda esta información, aunque ustedes la vean, el cerebro va a proteger. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿con este conjunto? No, no, no. Porque el cerebro lo dijo, no, tú dile que no. Y tú lo incociente. Sí, 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 sí. Es bien importante que ustedes sepan cómo actúas, pero. Y cómo actúas, tú incociente. Porque a través de eso nosotros pensamos, lo hacemos con vídeos de nuestros pensamientos. Ah, Marte. Hablame un poquito del video. Me dejamos para, inclusive, algunas ocasiones que como que, ay, la verdad, sí, me conmueve, me conmueve, me conmueve. Porque, efectivamente, a veces necesitamos escuchar, ¿no? El sentir que tú te amas y que tú vales más que cualquier cosa, eso es bien importante. Como yo, si se da cuenta, el curso se llama, ama tu cuerpo. Para que ustedes se acerpen, primero tiene que haber un amor propio. Entonces, por favor, ¿quién dice? Sí. Amate. Nuestro cuerpo nos ofrece una solución. A un estrés que podemos estar viviendo. Lo que nos pasa, aunque nos moleste, habla de nosotros mismos. Sabemos que el cuerpo humano reacciona, no solamente a estímulos materiales, sino también a estímulos. Las reacciones físicas son solo una forma en que los problemas que nos inviertan pueden expresarse inconscientemente. ¿Es importante analizar la historia de cada persona? El amor, a veces, de acuerdo a lo que yo estoy viviendo, puede ser lista. O en pareja debemos entender que cada ser humano es totalmente distinto. Y no lo que me afecta. Porque hay gente que ve. En parejas a veces es así como que, es que no me entiendes, es que no compren. Es así, pues claro, porque él no sabe exactamente tus emociones. O generalmente a veces se ve y emocionalmente los dos están mal y se la pasan discutiendo. Igual con los otros. Hay que aprender a darnos los espacios y saber qué es. Aquí, les compuse esto porque efectivamente todo lo relacionado a tus células, a tu cuerpo, a tu amor, también quiere decir que se abrazarán. Si tú no te reconcilias, nunca vas a poder amar. Ahí mismo deseas ser amada. Ok. Ahora, después, ¿deseas ser amada o amada? Sí. Porque depende de ti. Si tú efectivamente a partir de hoy, independientemente de lo del cuerpo, no deseas ser amada, nunca te vas a poder amar. Entonces, si tienes que trabajar, es que con todas las partes que ya les dije, desde los pies hasta la cabeza, ¿qué significados tienen? También se detonan. Ayer tú me compartías, bueno, pero si tiene que ser con mucho tiempo para que usted empiece a salir de al ojo. El estrés es parte de la ventana, para que se se quiera se detonar. Si tú, por ejemplo, hoy, ah, pues ayer tuve una inflamación, pero ya me reconcilió con esa persona. Ah, pero si todos los días estás teniendo ese mismo rocí, ese mismo rocí, ese mismo rocí, ese mismo rocí, pues con el reto tu cuerpo te va a hablar. Eso es lo que me encanta de la vida de su comunicación. Ok. Todo tiene una razón de ser el niño significado, y si tú aprendes a conocer tus emociones, vas a hacer lo que te quieres, pues te vas a aprender a escuchar. ¿Qué te quiero decir el sobrepeso? En caso de que tú tengas un sobrepeso, por ejemplo, en la actualidad, a mí me preocupa muchísimo que es muy exagerado el exceso de niños. Yo, a veces, no me decía, se hace comer, se hace jugar, se hace así, y pues sí, pues te va a hablar de peso, pero después te va a hablar de eso y ya. En la actualidad, los niños son más simples, porque ya están en el celular, ya están en películas, ya están en todo, o sea. Afortunadamente, se afortunadamente nos contaba un sí diferente, porque las mamás decían, pues la tecnología. Yo creo que le tenía que decir papá, papá, antes de dormir, ponle una película, ¿no? No, ya tienen que poner la película, ya se, todos en los niños de hoy, ya mi hija ya cada uno le controló, les dio el volumen y tiene un año y siete meses, o sea, ya es más evolucionado lo que manejar. Pero si tú, como papá, no estás predicando con el ejemplo, esto también tiene que ver con la mitad. Y también tiene que ver con las emociones. Emocionalmente, cada vez estamos mejor. Hay veces que estamos en un despertar de la conciencia. ¿Por qué creen que ya estamos en un despertar de la conciencia? ¿Por qué nos pasamos por las cosas? Porque lo que busca es ser visto. Entonces se empieza a comer, a comer, a comer, a comer, a comer. Y uno dice a sus emociones, son personas muy reservadas, muy tenidas y se manifiesta ahí. Ajá, mírenme. Entonces se aprende a aprender. Si tú vas a la calle y lo ves, la llama la emoción. ¿Sabes, Adrián? ¿Qué es eso, por favor? Colitis. Conflicto, cosas, es más. Colitis, conflicto, cosas indigestas que reparamos y repetimos. Todo en el... Porquería del plan. Porquería del plan en el sonido. Cosas que no estoy digiriendo y no las puede procesar mi cuerpo. En el plan, hay más personas que pueden ser que colitis. Entonces tiene que ver con eso. Hay ciertas... ¿Qué significa como porquerías familiares? Ciertas cosas, puede haber gestos, puede haber violaciones, puede haber robos, puede haber cosas fuertes que tengan que ver con ese plan. Entonces, esa colitis es una forma de manifestarme. Ojo. Ella, porque dice que ese es su plan. Cuando no es en tu plan, nada más que está pasando a ti. Son cosas ingest... Y gestas que reparamos o repetimos. Por ejemplo. Si yo sé que me enoja, me super enoja, que la taza del baño, cuando va un hombre, la deje arriba, la deje arriba, la deje arriba, y la deje arriba, y le diga, y le diga, y le diga. Ya tengo un hombre bajándome, ya tengo un hombre, se va a manifestar aquí. De tanto, tú y yo, o sea, no sé qué es el que me enoja. Ok. Louise Hay es una buenísima para todo cómo cambiar los casaligos y positivos. La vida de Louise Hay, ella fue violada, tuvo una vida súper difícil y empezó a trabajar toda la noche emocional. Ha hecho muchos libros. Hay algo que se llama Salta la Comunidad. Que dice inseguridad, también tiene que ver la colitis por la inseguridad. Y representa la facilidad para dejar manchar lo que está superado. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Es como más diferente. Me siento empoderada. Porque ya sé que depende de mí. O sea, de todo lo que he aprendido, sé que todo eso depende de mí. Ya depende de mí, de cómo me quieras sentir, cómo me quieras sentir. Así que, pues, es un poquito empoderada. Y, pues, que es.